En el año del centenario, el gobierno distrital está más comprometido con la salud humana y el medio ambiente al hacerse realidad la instalación de dos equipos de monitoreo para un análisis subjetivo a la calidad del aire en el distrito. El proyecto de biodiversidades con el ministerio ya hoy comienza a ser una realidad con la instalación de estos dos equipos de monitoreo de calidad de aire. Uno que se instaló en el megacolegio y un segundo equipo que está aquí, en la terraza de la Universidad Industrial de Santander. ¿Qué mejor sitio que nuestra alma mater, que un centro de investigación, vamos a obtener información de primera mano sobre la calidad del aire en la ciudad? Vamos a medir tres parámetros, material particulado 2.5, H2S y NH3. Barranca Bermeja fue beneficiada entre una focalización del Ministerio de Medio Ambiente donde ha hecho entrega de estos equipos de monitoreo a más de 30 departamentos. Realmente es conocer las condiciones de la calidad de aire, por eso hoy hacemos como el proyecto piloto de poder instalar estas dos estaciones tanto acá como en el colegio, y las otras cuatro estaciones más de pasivos. Es importante tener el conocimiento, se ha manifestado el tema de la presencia de estos dos elementos como es el amoníaco y el ácido sulfídrico, digamos que por algunas afectaciones, algunas intervenciones del sector industrial. Entonces para la Corporación Autónoma de la Regional de Santander Casas es de vital importancia conocer este tema, el territorio y conocer el tema de la calidad. Estos equipos serán reubicados posteriormente a otros puntos estratégicos de la ciudad para identificar puntos de mayor concentración de efectos contaminantes.